¡Suscríbete al canal! Un poquito serio, solamente un poquito, porque veis estas mallas, aquí hay un pimiento rojo y un pimiento verde. Esto quiere decir que los días 14 y 15 de abril, Gemma Palette, en todos los supermercados Condis, se va a poner un pequeño granito de arena en la lucha contra el cáncer. Sí, todos los beneficios van a ir para los enfermos de cáncer y sus familiares, y bien los podéis encontrar en supermercados Condis. Y atención, en convivencia con la Federación Catalana de Entidades contra el Cáncer. Esta malla, vale 1,50€, y todo lo que se ingrese va a ir a esta Federación Catalana de Entidades contra el Cáncer. Yo creo que todos aquí, quien más quien menos, hemos sufrido esta patología con algún familiar, o lo hemos padecido de cerca, mi propio padre murió de cáncer. Entonces, yo creo que todo lo que sea ayudar, como está haciendo Condis, que todos los beneficios van a ir para solidarizarse con la gente, para la investigación, para que los enfermos de cáncer estén un poquito mejor cuidados. Pues todo esto, junto con la Federación Catalana de Entidades contra el Cáncer, los días 14 y 15 en los supermercados Condis, que es 1,50€. Y con esto, si somos muchos los que colaboramos, pues podremos ayudar en esta lucha. ¿De acuerdo? Dicho esto, que me gusta mucho esta iniciativa que tiene Condis, lleva palet, ¿con qué empezamos el Zipi Zapping hoy? Pues comenzamos con la impactante imagen de un chico que consigue cazar a un cocodrilo, vamos, lo más habitual del mundo. Aquí tenemos a este chico cazando a un cocodrilo con una caja de basura, con un contenedor. Pero por favor. Mira, mira cómo salta, ¿eh? Pero ¿dónde vive ese hombre? En un país que abundan, ¿no? Seguro que es en Australia, vamos. Y lo ha conseguido, ¿eh? Sí, sí, pero vamos, tener que cazar cocodrilos, tela, ¿eh? Pero seguramente tendría la basura algún alimento rico, ¿no? Porque si no, el cocodrilo sale de ahí. Y además, qué fuerza tiene que estar haciendo, ¿no? El señor como para meterlo y luego levantarlo. Es increíble. Fuerza y valor. Y valor y valentía. Eres todo un aventureiro. Porque otro se va corriendo, ¿eh? Yo, por ejemplo. Y técnica, insisto, que ahí dentro de la basura, normalmente la basura huele mal, pero ahí algo bueno habría. El nuevo de la jungla de Estados Unidos o de Australia. Muy bien. Venga, más cositas, más cosas. Vamos a ver un hombre muy habilidoso practicando deporte en su trabajo. ¿Ah, sí? Deporte, entre comillas. Madre mía, con una mano. Con una mano, con un brazo. Y control. Ni al verle Sam puede, ¿eh? Ni tal siquiera yo. Vamos, qué técnica, ¿eh? Con una mano flexiones. Bueno, eso es más técnica que fuerza, ¿eh? Sí, más técnica que fuerza. O trampas. Están haciendo trampas con una tabla de madera. ¡Ah, tenía la tabla de madera! Ahora, deciros también que son horas de trabajo. Es laborable este horario, por lo tanto... Retribuidas. Bueno, pero está muy bien. No es muy adecuado. Pero está muy bien, porque está muy bien que te diviertas. Es la hora del almuerzo. Que te diviertas en el trabajo. Yo estoy a favor de divertirse en el trabajo. ¿A qué sigue? Sí, este ratito grabas un vídeo, luego te tomas el bocata, lo que sea. Le tendrían que pagar más, hombre. Sí, hombre, sí. Yo también. Hay gente que vas al trabajo y te chafa a los días. Sí. Que te deja aplastado, te quita toda la energía. Yo los llamo vampiros energéticos. Y hay gente que te anima, que te lleva arriba. Claro. Sin pasarse, ¿eh? Tampoco hablo del cuentachiste, que si te cuenta uno, te ríes y está todo el rato contando de chistes y acabas de... Pero un término medio. Personas alegres al lado. Los penosos que se crean y se destruyen. Se amontonan. Me encanta, me encanta esta expresión tuya. Claro. Me la tengo grabada en la cabeza. Hay que dejarlo sueltos a los penosos. Más cositas, Gemma, ¿vale? Pues acabamos con un último vídeo. ¿Os gustan los petardos? Sí, tanto. ¿Sí? Más de pequeño que de grande, ¿eh? No, me molestan a los oídos. Yo los odio. Me molestan mucho. El peor día de mi vida... Yo soy como un perrito, que además hay que tener cuidado. No, los días de San Juan, los días de petardos, los perros lo pasan muy mal, ¿eh? Sí, sí. Entonces, yo soy igual, lo paso fatal. Me gusta estar encerrado con la música a tope y no enterarme. Y ya pasará el día. Y ya está. Pues mirad, mirad cómo de peligrosos que son los petardos. Aquí tenemos a dos chicos. Bueno, intentando encender lo que aparentemente es un petardo. Pero... Esperamos unos segundos. Es un petardo. Sí, un cohete de los grandes. Se enciende en la dirección equivocada. Por favor. Y, hombre, este señor acaba un poco... Pero directo a cuidados intensivos. Es que mirad qué peligrosos que son los petardos. Cuidado. Y la gente lo hace como con gracietas, ¿no? Venga, mira al niño. No, hay que respetar las edades de los petardos. Justamente. Los niños pequeñitos han de tirar, como mucho, esas bombitas que hay. Y las bombetas, que son pequeñas que no duelen. Y punto. Y ya está. Y punto. Porque luego vienen las desgracias y ya las atacará San Juan, etcétera, etcétera. Venga, va. Vamos a hablar también de cosas positivas y en nada. Vamos a hablar de un demandante. Bueno, de una demanda, un donante de esperma que habría fecundado a más de 550 mujeres. Menudo titular, menudo titular que os tenemos preparados hoy en el Zipi Zapin, como comenta Albert. Ahora me lo cuentas, ¿eh? Ahora me lo cuentas. Pero antes hablamos, ¿cómo perder 7 kilos en 3 semanas con el plan 2-3 de Clinitec? Es muy fácil, ¿eh? 7 kilos en 3 semanas. Pues oye, son unos sobres porque tú no dejas de comer en ningún momento. No. ¿Eh? Unos sobres que te puedes tomar en cualquier sitio. Sí, sí, sí. Sigues comiendo y perdiste 7 kilos en 3 semanas. Yo los perdí cuando los necesité. Siempre lo digo. Doy mi palabra, ¿eh? Sigues comiendo. No son batidos. Son solo 3 semanas. La primera semana tomas los sobres de piña, que son drenantes, eliminas toxinas, exceso de volumen. La segunda semana los sobres de naranja, que tienen fibra y probióticos. Y la última y tercera semana las cápsulas captagrasas, que son saciantes. Y perdemos hasta 7 kilos con el plan 1-2-3 de Clinitec. Y sigues comiendo, ¿eh? Hay que llamar al 650-51-52-53. Apuntad bien. 650-51-52-53. Y mañana mismo lo tenéis en casa y en 3 semanas habéis perdido los 7 kilos. Yo os doy mi palabra porque yo los perdí. 650-51-52-53. Este titular es espectacular, ¿eh? Demandan a un donante de esperma para que no engendre más. Tiene 550 hijos por el mundo. Sí, efectivamente. Holandés, ¿no? Una madre ha iniciado una demanda contra un hombre donante de esperma para prohibir que engendre más hijos. El hombre habría entregado su esperma en al menos 13 clínicas de los Países Bajos y otras zonas del mundo. Según las pautas clínicas, tenemos que recordar que un donante puede donar un máximo de 25 niños o a 12 familias. Para evitar la consanguinidad, el incesto y los problemas psicológicos que puedan tener los niños que nazcan. Sí, claro. Al final todo el mundo será descendiente de este hombre. Ha superado a Julio Iglesias. Pero con creces, 550 familias. Es decir, que tú puedes, claro, de distintos países, tú puedes conocer a un hermano tuyo y no saberlo. Por eso, que la consanguinidad es peligrosa. Y el hombre se ha negado, se ha negado a parar sus donaciones y por eso se ha interpuesto esta demanda. Anda, pues yo lo que haría, si fueran las madres, ponerse de acuerdo, denunciarle y que pague una manutención a los 550 hijos. Pero si son las madres las que han aceptado, quiero decir... Claro, pero es lo que dice Brian, si el tío sigue donando y le meten la manutención, ya verás tú que rápido para. Madre mía. De golpe para. De ser donantes... 550 hijos, ¿eh? 550 hijos, recordemos la cifra porque... Y quiere seguir. Hay muchos hijos y quiere seguir. Y quiere seguir, y quiere seguir. ¿Pero qué edad tiene este señor? El holandés errante. No, no lo sabes. No lo sabemos. Oye, ¿queréis saber cómo es el auténtico Bob Esponja? Porque existe. ¿En quién se inspiraron para hacer Bob Esponja? Otro titular, otro titular muy sorprendente. Científicos muestran el verdadero aspecto de Bob Esponja y Patricio. Un grupo de científicos consiguieron fotografiar a una de las parejas más famosas de los dibujos animados. En la vida real, vamos a ver las imágenes, si las tenemos preparadas. Bob Esponja, que lo tenemos aquí... Es un lente vivo, ¿eh? Es una variedad de la esponja de mar Gerwigia, que lo diga bien, Gerwigia. Y Patricio sería una estrella de mar rosada de la variedad Condraster. ¡Son reales! O sea, existen. Patricio y Bob Esponja existen. Son reales, sí, sí. ¡Tengo que decir que esto es cierto! ¡Me habéis pillado! Uy, pero se te da bien, ¿eh? Se le da bien, se le da bien. En vez de Brian te voy a llamar Patricio. Sí, a partir de ahora Brian Patricio. Brian Patricio, oye, pues queda bien, ¿eh? Queda bien, queda bien. Bueno, en nada, Javi Pérez con Deportes de Riesgo, ¿eh? Atención que nos trae Deportes de Riesgo. Pero antes, si no queréis sufrir ningún riesgo, cinco letras que nos dan absoluta tranquilidad. Las letras de FIAC. Yo siempre la tarjetita de MediFIAC en el bolsillo. Perdona, Javi, pero es que tengo un poco de tortículo. Es que veo tan guapa hoy a Jean Palette que es que me cuesta girarme hacia ti, ¿eh? Y no nos miras mucho, ¿eh? No, no, es verdad, ¿eh? No, no, ni me ha mirado los ojos todavía. ¡Qué pelota, por favor! De verdad, es que no, no, en serio, Javi. ¿Qué quieres? Ahora me giro. Ayúdame, cuello. Es normal. Algo te quiere pedir, Gemma, cuidado. Bueno, bueno, bueno. Javi. Voy a intentar llamar un poquito tu atención porque una de las razones más poderosas por la que hay gente que deja de hacer ejercicio o que lo odia, y en las que me incluyo, es porque han tenido malas experiencias con el deporte. Yo no he tenido ninguna mala experiencia, pero no me gusta. No te gusta, punto. A mí sí, ¿eh? A mí sí. Sí. Yo soy deportista nato y todos los días tengo que hacer deporte, si no, no me siento cómodo. Sí, más o menos. Pues aquí os traigo este vídeo de este chico que yo no sé si es que no sabía jugar a los bolos, si era su primera cita y quería impresionarla, si creía que estaba jugando a la Wii, pero aquí tenéis a este chico que la verdad es que tiene que aprender a leerse las normas antes. A ver. Mirad, mirad. Oye, 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 madre mía. Esto va a acabar mal. Pinta mal. Adiós. Ha tirado la tele. Es que así no se tira una bola. Anda, que el dueño tiene que estar jugando. Y le dan la cabeza. Que se cree que está jugando a béisbol, ¿no? A mí lo que no me gusta de ir a jugar a bolos es que tienes que ponerte unos zapatos especiales que se ha puesto antes no sé cuánta gente. Bueno, pues los desinfectan, Albert. A ver, no me seas tan hipocantíaco. Pero solo con spray, solo con spray, nada más. Lo siento, yo... Yo estoy contigo, ¿eh? Yo no, yo prefiero ir con mis zapatos. Pues también me gusta ponerme zapatos de bolos. Tú fuiste a jugar a bolos. Me gusta. Fuiste a jugar a bolos conmigo, Gemma, reconocelo hace poco. Gemma es bastante buena, yo bastante mal. Venga, vamos a contarlo. Fue muy divertido, porque Albert se acerca al mostrador y dice, yo no puedo ponerme zapatos de los bolos, porque tengo un problema en los pies. Me inventé una enfermedad. Un problema en los pies. La señora lo mira, ¿qué problema tiene usted? Digo, Juanetes, tiene Juanetes. Uh, y no veas qué Juanetes que tiene. Y me dejaron jugar con mis propios zapatos. Ah, sí. Claro, es que no me pongo los zapatos de nadie. Ahora no te van a dejar nunca más jugar a bolas. Es verdad que yo lo lanzaba así, pero soy bastante malo. No, no, lo hacías bien. ¿Sí? Al final sí. Lo hacías bien, sí. Bueno, vale, vale. ¿Qué más tenemos, Gemma? No. Ay, Gemma. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que estoy... Qué obsesión. Estoy in love, estoy in love. Voy a seguir con la sección de deportes de riesgo, porque a ver si intento llamarte la atención. Vale, vale. Esta mujer que se cree Miley Cyrus en el videoclip de Breaking Ball y como una buena diva tiene su factor sorpresa. Así que estados atentos porque el final no tiene desperdicio. A ver. Mira. Imita a Miley Cyrus, ¿no? Ahora que viene el verano, la gente se anima. Falta la bola, falta la bola. Sí, pero mirad, mirad. Ay. Uy, pues lo hace bien. Ay. Buah. No solo se da con la roca, sino que pierde su peluca. Exacto, hay que verlo. En el bar vamos a revisar todo el glamour a tomar por saco. El glamour, adiós. Pero es que ¿a quién se le ocurre ir con peluca a bañarse? Suerte que tiene buenas nalgas, ¿eh? Mira, 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 mira. La peluca y la gorra. Sí, pero como dice Gemma, las nalgas le han hecho de amortiguador. Tiene un buen trasero y esto es bueno. Un airbag. Un airbag ahí, si no, se la pega todavía más. Y acabamos con qué. Sí, y por último, este niño ofrece su hoverboard, que no sé si lo conocéis, pero es el típico patinete de dos ruedas, que se hizo muy famoso hace como cuatro años. Sí, sí, es verdad. Sí, ¿no? Sí. Pues este niño ofrece su hoverboard y atentos porque es un deporte de riesgo. Mirad lo que puede pasar. Se puso muy de moda, ¿eh? Es verdad, me acuerdo, me acuerdo. Sí, os acordáis, ¿no? Incluso había gente que lo utilizaba como si fuera un coche, ¿os acordáis? Con un adminículo. Si ya ves que no puedes a la primera, déjalo. O sea, es que estaba desesperado. Es que es complicado, ¿eh? Hay que tener equilibrio. Es muy complicado. Es muy difícil. Buah, la leche se ha metido, ¿eh? Pero de las gordas, ¿eh? Ya no están tan de moda, ya no los veo prácticamente. No, porque luego es que esto va por moda. Ahora es el patinete, ¿no? El patinete mismo. Sí, el patinete. Lo que se está utilizando. Mariam, hablando de niños, cosas de niños con Mariam Aymouni. Vamos con la sección de niños, que a veces los queremos mucho y a veces pues no tanto. Pero no es el caso de esta niña, mirad. Ella está intentando hacer un truco de magia con su hermano. No le termina de salir como a ella le gustaría, pero como es tan espabilada por arte de magia, hace que funcione. Aquí está. ¿Es un truco de cámara? Sí. ¿Cómo es? ¿Y el niño? Ha desaparecido. ¿Qué pasa? No hagas spoiler que me la tengo que ver toda. La tienes que ver, te va a encantar, ¿eh? Sí, las películas y series coreanas. Se hicieron populares con el juego del calamar, recordad. Pero es que esta gloria para mí es aún mejor. Tan buena que nos tienen cada noche enganchados ahí a la tele, venga otro capítulo. Y otro y otro y no paramos, ¿eh? Qué bueno. Bueno, más cositas de niños, María. Pues este es el típico niño trasto. Veréis, se ha dedicado a hacer arte, a pintorrejear todo el baño. La madre le descubre y es que él alega que es para hacer que el baño sea un lugar más feliz. ¿Ah, sí? Mirad, aquí ya está pillado. Ya lo han pillado, ¿eh? Ya lo han pillado. Mirad. Ahora ya no hay vuelta atrás. No, el armario, los muebles, el váter, absolutamente todo. La madre está alucinada. Y le dice, it's happy now. The toilet is happy. Y le dice que no, que happy is happy. Está contento, ¿no? Ahora todo está... Sí, sí, exacto. Él quiere que el baño sea un lugar feliz. Para vosotros, ¿el baño es un lugar feliz o infeliz? Es que nunca me lo había planteado. Sí. Si tuvieras que definir con una palabra el baño, sería felicidad o infelicidad y por qué. Es difícil, ¿eh? Pues a mí me parece que es un lugar feliz. Porque además lo intento siempre tener muy limpio, muy bien y yo desconecto. ¿Para ti es un lugar feliz? Sí. Para mí depende del día. Es un lugar feliz, pero depende de cómo me vea en el espejo. Porque soy muy maniático. Hay días que me veo bien y hay días que me veo mal. Ah, mira. El día que me veo bien, para mí es un lugar muy feliz. Claro. Pero el día que no me veo bien reflejado en el espejo ya puede... Pero para mí normalmente es feliz porque te duchas o a veces es infeliz cuando, por ejemplo, se te fastidia la caldera. ¿Tú sabes de qué hablo? Gemma. Sí, claro. Estás duchándote con agua caliente, se te fastidia la caldera y te tienes que acabar duchando con agua congelada en pleno invierno. Entonces eres infeliz. Hombre, claro. No sé deciros. No sé deciros. Depende. ¿Vosotros? ¿Feliz o infeliz? Feliz porque te hace sacar todo lo malo que llevas dentro. Ya me entendéis. Además, la gente suele cantar en la ducha y estas cosas. Yo creo que es un sitio feliz. Tienes razón el niño. Yo sí. A mí me parece feliz. Vale, pues sí. El baño de tu casa. El baño de tu casa es un lugar feliz. El baño de nuestra casa. Es feliz. Pero los baños ajenos de bares, de otros sitios, para mí son un infierno. No, bueno, y vosotras porque sois chicas, pero normalmente en los baños de los chicos tienes que entrar con catiuscas, ¿eh? O botas de agua. Porque la gente no sabe orinar en... De puntillas, tienes que ir de puntillas. Tienes que ir de puntillas porque si no sales... Te llega hasta los tobillos. Ah, qué asco, es verdad, es verdad. Venga, ¿qué más tenemos? Pues terminamos con un vídeo de amor. Bueno, no sé si de amor. Mirad, este chico le pide matrimonio. Sí, sí, le pide matrimonio a la chica que le gusta. La respuesta no termina de convencerle y se lo toma muy mal. Aquí está. Se arrodilla y todo, ¿eh? Ojo. ¿Te quieres casar conmigo? No. Dice no. Ella le dice no. No quiero. Y tira el anillo al suelo. ¿El niño? El niño. Y se va enfadado. Claro, yo viendo este vídeo analizo y digo, voy a traer la pregunta a vosotros aquí a la mesa. ¿Qué haríais? Porque esto es un niño, pero vosotros sois adultos. ¿Qué haríais si os dijeran que no quieren casarse con vosotros? Puf, no sé. ¿Ponerte a llorar? Yo es que para pedirlo lo pensaría muy bien, ¿eh? O sea, tendría muy claro que me va a decir un sí, porque si no, no me arriesgo. Es que la frustración es muy grande. Yo creo que has de estar muy seguro del sí. Pero bueno, pasa muchas veces que te dicen que no y tú crees que ya. Sí, sí, te pueden decir que no. Es el problema de las sorpresas. Y más si lo haces con un vídeo y en público. Sí, sí. Bueno, en la vida hay que arriesgarse. Eso mismo. Yo creo que hay que arriesgar, Javi. Claro, hay que tirarse a la piscina. Y a ver si hay agua, ¿no? Claro. Si no te tiras, puede haber agua o no. Pero si no te tiras, nunca lo vas a saber. Es cierto. Es un golpe duro que te digan que no. ¿Verdad? Gemma dice que es un golpe duro. Un golpe duro. Está siendo sincera. Yo pediré matrimonio en la tele un día. ¿Sí? Ah, mira. Ese día no me lo quiero perder. Espero estar yo ahí. Miedito. Miedito. Y si me dicen que no, ya tengo vídeo viral. ¿También? ¿También? Lo pondremos aquí. Paralumbo viral. Ya tenemos vídeo para el tippy-zapping. Claro. Bueno, en fin. Os hablo de Garlic Solutions. Vamos a avanzar en la sección. Vamos a ir con Brian primero y luego debutar a Yasmín. Pero Garlic Solutions. Si enviáis un e-mail a info arroba garlicsolutions punto com, ¿qué va a pasar a partir del mes que viene? Gemma Palet, pues que... No, no, quédate. Quédate, Mariam. A partir del mes que viene pagaréis entre un 10 y un 30% menos en vuestra factura. Exactamente. Y si queréis hacer el cambio, tranquilos, porque no tenéis que preocuparos de nada. Garlic Solutions hace todas las gestiones por vosotros. Muy bien. Info arroba garlicsolutions punto com. Os hacen en el estudio con más de 20 compañías distintas. Y seguro que pagáis entre un 10 y un 30% más en la próxima factura. Venga, ojo viral, Brian. Vamos para allá. Quédate, Mariam, porque yo sé que la semana pasada no se te dio nada bien a acertar. Y no, señor Javi. Sí, entonces vamos a ver si esta semanita podéis intentar adivinar los vídeos virales que os traigo. Dale, chicha. La verdad que son surrealistas. Vamos con el primero. Bueno, tenemos una beluga. Es como una especie de cetáceo que, familiar del delfín, que lleva algo en la boca. Pero que, atención, ¿qué es lo que lleva? Yo, por supuesto, lo tapo con una berenjena para que no se vea. ¿Qué tiene la beluga en la boca? Opción A, el smartphone, que se cayó al agua de la chica. Opción B, las llaves del coche. Opción C, un Satisfyer. Javi, dígamelo. Ojalá sea un Satisfyer. Total. Ojalá. Las llaves del coche. Las llaves del coche. Yo creo que también las llaves del coche. Las llaves del coche. Yo lo primero que he pensado, un Satisfyer. Un Satisfyer. Por eso lo he tapado. Pero, a lo mejor, son las llaves del coche de Abel LeSan, del Audi que tiene. El pedazo coche que tiene. De salsa Audi. De salsa Audi. A ver si algún día me deja dar una vuelta. Vamos a ver el resultado. Sigue soñando, Brian. ¿Qué es? Pues mira, chicos, no. No penséis nada malo. Pero lo que es increíble, que a la chica se le ha caído el móvil y es tan sumamente lista la beluga que ha ido al fondo del mar, a por el móvil y se lo ha traído. ¡Qué bueno! Imaginad. Bravo, 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 bravo. Venga. Y no ha acertado a nadie. Por eso yo quiero que este último vídeo lo acierte el 100% de personajes de Zip y Zappé. Segundo vídeo. Personaje tú. Me encanta abajo viral. Bueno, mira, tenemos... Parece ser una carretera y se salta el semáforo. Atención, se salta el semáforo y ¡pum! Atención. A ver. ¿Qué le pasa al vehículo? Opción A. Se pasa de frenada y cae al barranco. Opción B. Vuela, ya que en realidad es una avioneta. Opción C. La policía le para y le multa por saltarse el semáforo. Marian Maimuni. La B. Vuela ya que es una avioneta. ¿Yo la C? Sí. ¿Seguro? ¿Vaya, te copio al ver? ¿La C? Sí. ¿La C? La policía le para. Yo iba a decir la B, pero venga, voy al contrario, a la A. La A se pasa de frenada y cae al barranco. Sí. Respuestas totalmente ciertas o equivocadas. Dentro solución. Pues mira, está en una carretera. ¿Cómo va a volar si es una carretera? Se salta el semáforo. Mírate el coche ahí porque en verdad es una avioneta y nos ha engañado a todos. Lo ha acertado, ¿no? No, así no vaya la única ha acertado. Mira, tío. Si cuela, cuela. Pero bueno, no ha acertado. La verdad que aquí no hemos tenido muchas luces. Vamos con el vídeo número 18 mientras llega Yasmín. Gemma, pero hay gente con muchas menos luces que nosotros intentando acertar el Uy Viral. En este caso hay tres inconscientes que yo no sé cómo se divierten, pero... A ver, a ver. ¿Quieres que lo veamos? Los tenemos preparados. Venga, vamos a ver estos hombres. Venga. Chicos, vais a quedar flipando. Vais a quedar flipando, ¿eh? Son auténticos inconscientes. Pero bueno. Son peores que yo estos, ¿eh? Sí. Pero que está bebiendo cerveza, ¿no? ¿Bebiendo cerveza? Y mientras están con un carrito de golf, ¿no? ¿El objetivo cuál era? Lo veo un poco. Hacer el inconsciente, ¿no? Básicamente. Hacer el inconsciente, tú lo has dicho. Yo les multaría, ¿eh? Yo, si fuera policía, multa al canto, ¿eh? Estas cosas. Sin ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna duda. Pues ya está con nosotros. Preséntanos a nuestra nueva colaboradora, a Chema Palet. Sí, a Yasmín, el Cali y a Yasmín. Bienvenida. Hola. Buenas, Yasmín. Buenas. Bienvenida al Zipi Zapin. ¿Qué nos traes hoy para debutar? A ver. Pues mira, para hoy traigo sección maquillaje. Bien, me gusta. Y os traigo, para todos los fans del Señor de los Anillos, una recreación de maquillaje para todo aquel que le guste Gollum. Mirad, mirad. ¿Oh? ¿Lo has dicho? Es maquillaje, ¿eh? Maquillaje. Automaquillaje, que todavía lo veo más difícil, porque maquillarse a uno mismo ya es complicado. Y son horas, ¿eh? Pues se paga. ¡Uy, la he huella! Súper fácil. Y ahora, y nunca. Es igualito. Sí, sí, increíble. ¿Qué has dicho? Esta chico, chica, para Halloween o carnaval lo clava. ¿Tienes un chico o una chica? Una chica, creo yo, ¿eh? ¿Una chica, no? Sí, no es chica. Una chica, espectacular, increíble. Qué brutal. ¿Qué más tenemos de maquillaje? Pues mirad, imaginaros que podéis ser Kylie Jenner por un día. ¿Os gusta Kylie Jenner? Sí. Por un día, sí. ¿Por un día? A mí me gustaría, sí, ¿por qué no? Vais por la calle y os paran. ¡Ay, Kylie Jenner! Pues os enseño unas pautas para ser Kylie Jenner. Mirad. Veamos. Hay muchos pasos, ¿eh? ¿Se va a transformar en Kylie Jenner? Se va a transformar en Kylie Jenner. Ostras, pues ya se parece bastante. Pues se parece un poco, ¿eh? De base. Es que también ella ha aprovechado mucho el perfil a hacer la recreación de Kylie. Sí. ¡Guau! Son muchísimos pasos, ¿eh? También os lo digo, pero con ganas se puede. Uy, 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 pues sí, está idéntica. Y los labios, como... ¡Uy, la! Pero hay que decir que ella se parecía un poquito, ¿eh? Sí. ¡Uy, pues sí, la vida, mira! Mirad, mirad el resultado. Es buenísimo este vídeo. Increíble, ¿eh? Lo ha clavado, ¿eh? Sí, sí, sí. Se parecía un poquito, como decía Gemma, pero ha aprovechado ese parecido. Vamos con un último vídeo. Pues un último vídeo. Os quiero enseñar el poder que tiene el maquillaje. A ver, es un vídeo cortito, pasos muy poquitos, pero yo no lo haría ni de coño. Eso no me saldría para nada. El poder del maquillaje. Poder del maquillaje. A ver... Uy, qué cambio. A ver, a ver. Uy, sacita y todo. Me ha pesado, pero es que... A ver, a ver. Increíble. Otra persona totalmente distinta. Pero es otra persona. Sin barba, bueno, porque se le ha afeitado la barba. Ojo al dato. Mirad el final, ¿eh? Pero la cara le tiene que pesar. Tanto maquillaje. Es que, a ver, lleva mucho maquillaje. Yo esto lo veo mal, ¿eh? Para los chicos lo veo mal que engañen, ¿eh? Flipante. Lo siento, ¿eh? Sí. Detrás del maquillaje. ¿Queréis ganar un lote de productos Kakisí? Los vinos de venta exclusiva en Condis. Etiquetáis a la persona que queráis en nuestras redes sociales. Y tanto vosotros como la persona etiquetada podría llevarse este lote de vinos Kakisí de venta exclusiva en Condis. Gentileza de Kakisí. Ahí está el Rivera. Ahí está el Garnachita. El joven, el crianza. Kakisí. Etiquetéis a quien queráis en nuestras redes sociales. Y un lote puede ser para vosotros y para la persona que etiquetéis. Y hasta aquí el tipi-zapping. Así que mañana más tipi-zapping. Muchísimas gracias. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.